¿Qué tal amigos de los Bike Cars A&A? Pues aquí tenemos esta de 650 Ya por ahí pues vieron los... Este... ¿Cómo se llama? Tenemos una serie de videos de esta motito Que ya vimos cómo se cambia el clutch El sistema eléctrico, más o menos cómo lo armamos Cuáles son las recomendaciones para poder armarlo Y ahorita vamos a ver cómo va a ser El cambio de balatas Las balatas tanto delanteras como traseras Y pues nada familia Acompáñenos porque vamos a ver cuál es el proceso De cambio de balatas y también De ajuste de frenos Entonces pues acompáñenos, vamos a hacer este cambio Y continuamos Ok familia pues primero que nada Tenemos o para poder hacer el cambio Tenemos que quitar Nuestra delantera Nuestros... Estos dos tornillos son tornillos A210 y se quitan en sentido contrario las manecillas de reloj Los quitamos Ok entonces bueno ya quitamos Y observamos el estado de las balatas Efectivamente pues ya no tenemos Ok ahora que es lo que tenemos que hacer Con una llave tor O al... Son llaves tor perdón Vamos a retirar estos dos tornillos Son tornillos largos Un vuelo más o menos así Y van atravesadas Desde aquí donde está mi pulgar Hasta acá atrás Eso nos va a liberar la balata Ok en este caso pues son dos Aquí... Ay es que ya saben que grabar con una mano es complicado Pero bueno esta que agarra mi niña es una Y la otra está aquí Entonces se van a retirar Con mucho cuidado Hacemos esto y continuo Ok entonces ya que alojamos los tornillos Retiramos uno Retiramos dos Eso nos va a liberar las balatas Aquí pues ya tenemos nuestras balatas Ojo observen esto que está aquí Oye porque la balata tiene hoyitos No no es que tenga hoyitos familia Sino que se desgastó tanto 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 Que esto Esta línea de aquí O esta base de aquí Se perforó Ok de hecho esta ya también está Si yo le doy Una lijadita más aquí Le doy un trancacito Va a botar Ok entonces pues bueno familia Esto es lo que tenemos que evitar Por eso pues cuídense mucho Y es lo que siempre le digo En los videos familia Cambien sus piezas Vale Tengan mucho cuidado Por favor Entonces bueno Ya tenemos aquí las balatas Ahí ya las compramos Entonces nada más las vamos a reemplazar Como se reemplazan Aquí viene el proceso Bueno familia Aquí ya tenemos las balatas Y vean la diferencia Ok Esto es importante Repito O sea finalmente aquí Estamos cuidando nuestra vida Entonces Ustedes también mecánicos Si ven esa parte Compañeros mecánicos Pues Hay que recomendarle al cliente Que haga bien sus cambios Vale Y si pueden enseñenle este video Finalmente aquí el cliente Estuvo a nada De que se le amarrara Con el disco Y se checará Bueno entonces Que es lo que vamos a hacer Ya tenemos aquí las balatas Y vamos a hacerlo De esta forma Aquí tenemos Estos dos tambores Ok Uno y dos Que son los que van a empujar Las balatas Si ven Aquí no entran Ni de chiste Nuestras balatas Entonces con una llave 516 Aquí una llavecita chiquita Este si la tienen Vamos a aflojar Este que es Nuestro tornillo De ajuste Lo vamos a aflojar Tantito No mucho va Y van a ver Que va a empezar A soltar líquido No pasa nada Ahora con unas Pinzas mecánicas Lo que vamos a hacer Primero va a ser Abrirlas Y después Vamos a regresar Nuestros Nuestros Discos Vale Finalmente Vamos a regresarlos Repito Se va a regar El líquido Ahí si ven Pues ya está Tirando líquido No pasa nada El chiste Es regresar Nuestras ¿Cómo se llama? Nuestros tambores A su posición original Si se dan cuenta Es un poquito complicado Háganlo despacio Tampoco lo hagan A chingadasos Esto se hace A presión Es presión hidráulica Y Pues nada Familia Más o menos Que lo tengan Ahorita Nada más Lo estoy diciendo Para que ustedes puedan ver Vamos a insertar Nuestras balatas Ok Se van a insertar De hecho aquí Pues ya Ya quedó perfecto Para que puedan Entrar nuestras balatas Pero hay que regresarlas Un poco más Porque ahí entran Pero no entran Nuestro disco Entonces vamos a regresar Nuestras balatas De igual manera Regresamos esta base Al tope Para que podamos meter Bien nuestra balata Entonces La regresamos Hasta la orillita La orillita Y continuamos con el video Ok Ahí hay un detalle Familia Ahorita salió este Como color café Con leche No sé si se alcanza A ver ahí bien En cámara Pero este líquido Tiene que ser Transparente Ok Completamente Transparente Esto puede ser Por dos cosas Una Que es la que suele Pasar muy seguido Es que no se cambie El líquido De frenos Ok Dos Que le echaron Agua Al depósito De hecho aquí Pues hay muchas partes Que están oxidadas Que se sienten así Como Este líquido Se siente como Baboso Como Como líquido Pero así Como babosito Como si fuera aceite Pero un poquito Menos espeso Pero este se siente Como agua Familia O sea esto es Prácticamente agua Entonces Aquí pues lo habrán Rellenado con agua Le habrán querido Dar el gato Por libre al cliente Y pues ahí está Entonces bueno Vamos a pasar Tantito el video Ay se te rompió Ay estás robando Avísame Entonces bueno Familia Cuando nosotros Metemos por aquí Nuestro tornillo Sale A través de esta Plaquita Ok Y esta placa Atraviesa hasta acá Bueno De esta manera La balata Entra Ok familia O sea ahí va a entrar Nuestra balata No sé si se alcanza a ver bien Pero ahí prácticamente Nuestra balata Ya está dentro Ok De esa es la forma En la que la vamos a meter Ahorita voy a meter las dos Se meten las dos juntas Y se pasa El tornillo Entonces hacemos esto Y continuamos Ok Ya fueron a tirar Ahí la basura Pero bueno Este Ya aquí ya pusimos Los tornillos Ya también ya pusimos Esta base Esta base no es necesario Desatornillarla Solamente sale Y entra presión Y ok Aquí están los tornillos Pero todavía no están apretados Ok Eso los vamos a apretar Ya que los coloquemos En su base de allá Donde está a punto No me da Entonces ya que están Vamos a abrir las balatas Y vamos a colocar en medio Nuestro tambor Ojo Antes de colocarlo Vamos a darle una Una lijadita Por ambas partes Y si se puede Este Para quitar pues Toda esta ¿Cómo se llama? Pues este Óxido Esta rebaba Y una lijadita pequeña Pero Cuidando de no rayar El disco Tiene que ser Una lija Mediana O de las delgadas La mas gruesa Ok Nunca usemos Una lija gruesa Porque le damos En la torre al disco Y al dar La torre al disco Vamos a desgastar Mas rápido Las balatas Ok Entonces Hagamos esto De esta forma Ok Ya que elijemos El disco Vamos a poner Nuestra base Por la parte de atrás Metiendo pues Nuestras balatas El disco En medio de las balatas Y por la parte de atrás Y colocamos Los tornillos Y ahora Haciendo eso Vamos a pasar El proceso De ajuste De las balatas Ok Lo vamos a hacer A una sola mano Aquí ya los terminamos De ajustar Pero les explico Como se ajusta Ok Para ajustarlo Lo primero que tenemos Que hacer Vamos a bombearle Aquí a nuestra A nuestro Como se llama Nuestra manija Ok En este caso Al bombearle Pues ya aquí Ya quedaron Justos Pero lo más Normal es que se vayan Hasta atrás Ok Una Dos Tres Y ya que estén Hasta atrás Ahora sí Hasta atrás Pero no del chopirul Sino de Como se llama Del freno Con la esta Le vamos a aflojar Ok Le vamos a aflojar Y el freno Se va a ir hasta atrás Repito Le vamos a dar freno Una Dos Tres Que sintamos Que ya se pone duro Ya lo más hasta atrás Que se pueda Allá el freno Y con el freno Presionado Así Le vamos a aflojar Tendito Y va a salir líquido Eso es normal El líquido que sale Es normal Eso es lo que estamos haciendo Es purgar El sistema de frenos Que no haya aire Y ya Entonces Cuando le aflojemos El freno se va a ir hasta atrás Le cerramos Y ya una vez cerrado Ahora sí puede El chalán O la persona Que le está ayudando Allá arriba Ok Para la llanta trasera Como pues En todas las motos Vamos a empezar Quitando el escape Se quitan los dos tornillos De la parte de abajo De la cabeza De ¿Cómo se llama? Pues de la cabeza del motor Se quitan esos dos tornillos Que van aquí abajito Posteriormente quitamos Uno Y dos seguros del escape O sus dos tornillerías Que es esta Y la otra Que está por allá Y ya que se quita esta Yo recomiendo Siempre quitar primero O aflojar primero La tuerca Recuerden pues Si está muy dura Utilizar un poco de aflojo A todo Y ya que retiremos O que aflojemos Esta tuerca de aquí Vamos a retirar uno Y Ay de hecho Este está Flojo Este Dos tornillos Lo que es Un tornillo de aquí Y otro tornillo de acá Perdón Son estos dos de aquí Y posteriormente El de El eje de la llanta Y ya que quitamos eso Esta pieza O el soporte Sale Y posteriormente sacamos Ahora sí El neumático Ok Ya tenemos entonces Lo que es este El ¿Cómo se llama? Ahí está Chiva El soporte desmontado Viene un buje Este buje se quita Y ya que quitamos El bujecito Ahora sí Vamos a empujar Repito El Amortiguador Hacia adelante Y la llanta Va a salir Así solita Ojo Si notamos Que la llanta No sale O que se trae Un poquito Al salir Vamos a aflojar El tensor O el ajustador Del freno Que es Este de aquí Entonces Lo vamos a aflojar En este caso Pues está Muy duro Vamos a utilizar Unas pinzas O una llavecita Y Con un dado Me parece que es 13 Lo vamos a aflojar Hasta que salga Por completo Ok Ya entonces Retirada la llanta Vamos a retirar Las balatas En este caso Pues las balatas Estaban A media vida Todavía Realmente Pues todavía En la parte De atrás Si teníamos Medias balatas Pero lo bueno Es que ya Vamos a cambiarlas Por las nuevas Ok En este caso Para checar Las balatas Familia Llegan a ver Si Ocasiones En que las motos Llegan una balatita Pequeña Ok En el caso De que tengan La duda De cual es En este caso Es la balata Grande Pero Pueden checarlo De esta manera Nada más Ahora sigue Comparándolos La parte interna Sea la misma Y de la parte externa Pues tiene Prácticamente El mismo Diámetro Ok Entonces Pues se van a colocar Estas Pues no hay pierde Realmente Para ponerlas El lado plano O sea El lado que está Debajo de la pantalla Va a ir Hacia arriba Que es lo que es El selector En esta parte Que es plana Y la bolita Va a ir Aquí abajo Ok En la base De nuestra balata Entonces Estas se colocan Así Es lo que les digo Siempre procuren Comprar balates Que traen su canaleta Porque de esta manera El polvo Se va hacia los costados Y no se cristaliza Nuestra Nuestra Ya sea Nuestro tambor O la balata O la balata En si Ok Entonces Pues de esta manera Las colocamos La vamos a colocar No importa Si la colocan Así O así No hay problema Esta no lleva Posición De una o de otra Forma Es lo mismo Solamente recuerden El circulito Va hacia abajo Y la parte plana Va hacia arriba Entonces Vamos a colocarla Y continuamos Y ahora si Ya colocada La balata Ya que la pusimos Ahora si vamos a hacer Lo mismo De regreso Ojo Algo que no les comenté Si les llega a estorbar El tapón No lo vayan a jalar En casa Porque luego Se rompe Toda la manguera Entonces Lo que hacen Nada mas Es retirar El taponcito Se retira Y ahora si Se coloca la llanta Vale Para que no le vayan A dar la torre O al tapón O vayan a romper Algo por aquí Vale Entonces ahora si Metemos la llanta Lleva dos bujes Ahora si que El buje chiquito Va primero Y después El bujesote Ok Después va La base Y ya finalmente Montamos lo que es El escape Ok Entonces pues Hacemos todo esto Y continuamos Y pues nada Familia con eso Acabamos de terminar Lo que son El armado De los frenos Ya saben La solovina Y sola se fue Este Nada pero de todas maneras Allí está De esta manera Es como se cambian Y ajustan los frenos Ok Ya de igual manera Ya creo que eso Ya no se los dije Pero en la parte de atrás Únicamente vamos a A ajustar Esta de aquí Hasta donde nosotros Sientamos Que ya está bien Ojo Este muchas veces Decimos No pues es que Yo estoy acostumbrado A frenar A la mitad Pero siempre es recomendable Salir a darle una vuelta A su moto Y checar como están Sus frenos En lugares Pequeños Ahora si que Sobre la calle O sobre una avenida Que ustedes sepan Que no está tan Pues concurrida Y pues de esta manera Ustedes saben Que tanto le tienen Que ya sea poner O frenar Más Ok familia Pues nada De aquí está Y con esto Nos despedimos de ustedes Bienvenidos a la familia De Bakers A&A Para los nuevos Los que se van suscribiendo Los nuevos personas Que van llegando Gracias por compartir Los videos Por darle like Dejar sus comentarios Eso es súper padre Y pues de igual manera Si gustan algún asesor Y algún detalle Que oye No puedo con esto De mi moto Échenos un mensajito Ya sea a través De los comentarios En nuestra página De Facebook O en nuestro TikTok Y nosotros Nos comunicamos Con ustedes Pues para poderles ayudar Y darles una asesoría Completamente gratuita Ok Y pues nada Familia Cuídense mucho Nosotros somos El equipo de Bakers A&A Nos estamos viendo En un próximo video Y gracias Ya nos lavamos las manitas Cuídense mucho Bye bye